Después de 12 años, la Fiscalía Primera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia precluyó en las últimas horas la investigación que se adelantaba en contra de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, por el presunto delito de lavado de activos. Muy feliz, muy feliz porque yo siempre he dicho que era inocente, que no tenía ningún tipo de problema lo que me estaban involucrando. Y bueno, gracias a Dios, hoy ya, mi Dios, con la ayuda de mi Dios y la justicia, demostramos la inocencia y yo creo que eso es lo más importante. Y ya se precluyeron una que fue en la Corte, ahora esta, que es la última que tengo. Así que me siento mucho feliz. Su defensor, el abogado Iván Cancino, celebró la decisión judicial. Es para mí una alegría porque estuve al lado de una mujer valiente, que estuvo privada de su libertad, mantuvo su punto honor, mantuvo su dignidad y hoy, así como hace tres meses lo hizo la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía nos reconforta con una decisión ajustada a derecho precluyendo la investigación. El proceso se precluye por la atipicidad de la conducta y no se encuentra ninguna prueba que vincule a la gobernadora con ningún lavado de activos ni vínculos con organizaciones al margen de la ley. Después de 12 años de investigación, de practicar innumerables pruebas en Colombia y en el exterior, ha tomado la decisión de precluir la investigación en favor de Iván Francisca Toro por el delito de lavado de activos. Las investigaciones contra la doctora de carácter penal están cerradas por la Corte Suprema de Justicia y está por la Fiscalía General de la Nación. La investigación se desprendía del proceso por un presunto incremento en transacciones de divisas que no fue probado y ahora es precluido.